Nueva concursante confirmada para Gran Hermano VIP y sin duda la elegida ha hecho arder las redes sociales. Se trata ni más ni menos que de Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliz. El programa ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que la youtuber entrará en la edición VIP de la casa, convirtiéndose así en la primera embarazada que entra en Guadalix. Y por supuesto la protagonista no ha tardado en difundir la noticia por sus redes sociales, pidiendo mucha suerte y asegurando que está hecha un flan. La noticia ha revolucionado tanto Twitter como Instagram y es que Estefi es muy reconocida gracias a su canal de YouTube, que cuenta con un millón y medio de suscriptores. Se trata de la madre más famosa y de moda en las redes. Junto a su marido Aritz, Verdeliz forma una familia numerosa de ocho miembros que pronto ampliará a nueve. Viven en Pamplona y la youtuber no solo se dedica a los vídeos, sino que también ha escrito su propio libro infantil y ha creado una línea de ropa para bebés.